Lo que tiene Extraordinario lo Mutual es el impulso en el desarrollo económico y social que le da mi pueblo. Permite a las comunidades crecer y desarrollarse basados en los valores de la solidaridad y el trabajo en conjunto. Que permiten una participación integral, ya que no distinguen ni edad ni género al momento de trabajar juntos por una sociedad más justa y solidaria. Aumenta el desarrollo personal y aumenta la calidad de vida de todos sus asociados. Participar en el movimiento te inculca valores que uno toma como forma de vida. Gracias a mi Mutual yo pude lograr todos mis objetivos. El camino del Mutualismo es infinito y es necesario transitarlo con valentía y entusiasmo. Todos los días, cada día que pasa, la actividad de las Mutuales y Cooperativas forma parte de tu vida. Aunque esto podría no tener nada de extraordinario, hablamos simplemente de que cientos de miles de personas de cada rincón del país tienen una herramienta muy poderosa entre sus manos. La energía humana que hace posibles respuestas a los desafíos de siempre, también acompaña los retos de las nuevas generaciones y de las que van a venir. Las necesidades y los sueños de quienes sabemos que en compañía se puede hacer más y mejor ponen en marcha el Mutualismo. Una visión que posibilita el trabajo, la producción, el consumo, es decir la economía, con un sentido ético y con las personas como eje. Esto tiene un valor trascendental en cada una de nuestras regiones y en un mundo que exige reafirmar las ideas de justicia, respeto, responsabilidad, participación y democracia. Podemos y debemos ser parte de esta visión. Una forma de mirar basada en principios sólidos, inclusivos y capaces de resultados sustentables. No es un sueño, lo hacemos cada día, sabemos cómo se hace. Somos mujeres y hombres de nuestras comunidades que en cada rincón del país, desde el extremo sur hasta el norte, desde el cordón andino hasta el vasto atlántico, a las orillas de los ríos, en las montañas y en nuestras infinitas planicies, demostramos que se pueden satisfacer necesidades de una manera integradora, eficiente y por sobre todas las cosas, solidaria. Millones de asociados y asociadas a Mutuales y Cooperativas generan una buena parte de los productos y servicios que día a día te acompañan. Aún en épocas duras, cuando hay que arrimangarse y ponerse codo a codo. Todo esto, aunque importante, podría no tener nada de extraordinario. Pero, si mirás con atención a una Mutual, vas a ver otras cosas. Te vas a encontrar con que la práctica Mutualista genera una ciudadanía activa, responsable, comprometida con su comunidad y con el medio ambiente. Vas a ver a miles de personas que enseñan, aprenden y crean conocimiento. Vas a enterarte cómo en cada pueblo y ciudad laten actividades culturales, deportivas y recreativas. Vas a entender que la protección ante los imprevistos que realizan las Mutuales no podría generarse bajo otra modalidad. Vas a ver a organizaciones que tienen décadas de esfuerzo común, asistiendo a sus integrantes ante las más diversas necesidades. Te vas a encontrar con la posibilidad de impulsar el desarrollo local y regional, con ahorros que se reinvierten en el mismo lugar que se originan. Vas a ver cómo miles de personas pueden disfrutar un momento de descanso, conocer lugares que no imaginaron y visitar a sus amigos y familiares. Observarás cómo se vuelven accesibles alimentos y otros productos necesarios para nuestras mesas. Vas a ver a personas que cuidan su salud durante toda su vida, en cada momento y circunstancia. Cuando mires una Mutual, pero cuando la mires con atención, vas a ver toda una comunidad. Entonces, sí vas a ver algo realmente extraordinario. Vos sos parte. Vos sos parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.